¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas, estamos en Dragon Age Inquisition para Xbox One y vamos, seguimos con la aventura, con esta pedazo y enorme aventura Y nos encontramos, a ver como se llama este lugar El acceso occidental, ¿vale? Este es el acceso occidental, una base, aquí otra, de momento veo tres bases Y lirio rojo, pero bueno, este sí que necesito ir ahí, pero parece que estén muy lejos las cosas Veremos a ver lo grande que es la pantalla El mapeado, que suelen ser bastante grandes, a ver para dónde voy yo Ahí tengo los objetivos Estoy a puntito de nivel 15 Ahora los enemigos, ¿qué niveles serán aquí? ¡Ostras! Y encima voy lleno Empezamos bien con los cristalitos ya Se tiene que poner todo Al lío A ver, vamos a mirar el primer nivel Nivel 11, son flojitos Raíz mortal Mira, esto necesitaba para algo Y a de hace que mapado tiene la raíz mortal Uh, uh, estaré intocando más Ah, que nos sale No ir a por ella Ir a por mí Voy a provocarlos Ay Ay Darme, darme caña Les saco unos cuantos niveles La verdad que no son rivales Y casi ya estoy a 15 Casi, casi, casi A ver, ¿qué nos ha dejado? Chacal Qué rápidos que son Bueno, porque encima se parten la caja Las llenas estas Está cerca, eh Lo del lirio A lo mejor está encima, mío ¿Qué podría ser? Lustre de Paragón Perfecto Oh, esto me mola Oh Mue 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 T Bicho Perfecto Parece que sé que está encima Vamos a mirarlo A ver si nos dejan subir Pero está A ver si nos están dejando Hasta dónde no lo sé Pero de momento estoy subiendo ¿Han descubierto mina? Por aquí va a ser que no Madre mía ¿Por dónde subo yo aquí? No dejo saltar Habrá que dar la vuelta casi seguro Es que lo estoy viendo Como si no los conociera Oh Es interior Como veo que ahí hay una cueva Mira Una raíz de esa mortal Raíz mortal Está disparada ¿Dónde se va a darse? 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 ¿Dónde se va? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un labio de enviar. ¿Quién está ahí en esta tierra? ¿Qué pasó aquí? No hay nada de estos malos tienen cerdas o cerdas. ¿Quién haría esto? Barba necrófago. ¿Qué estoy creando? ¿Has podido dar desde aquí? Pues sí que tiene alcance. Deja subir, tío. Sí, perfecto, todo. La azulita. No es tan típico. Ostras, arañas. Arañas, 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 arañas. Arañas, arañas. ¿A qué nivel son? 11. Solo. Cuando sale el escudo en blanco significa... ¿No en gris? En gris es que está igualado. En blanco que son... Complicado. Y el rojo ya... Bueno, que podéis imaginar. Ahí, tenemos un lirio. Un librito también. Uiii... ¿Por qué no subes? No me toques. No me toques. Escudo... 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 Escudo comandante templario, eh. No está nada mal. Bueno, vamos a hacer... Que veo que no voy a tener espacio. Con lo cual... Voy a empezar a quitar... Pues... Cosas. Como pueda. No me lo puedo equipar. ¿Por qué? No me lo puedo equipar. Sí. Sí. Nivel 15. Se requiere. Y ya... Bueno... Diferencia es abrumadora, eh. Sí, sí. Pues vamos a llevar el de fuego. De momento... Que es más fuerte. Lo que no sirve mucho para los dragones. Ahí. Bueno. Este no lo voy a quitar. 58. Voy a quitar los grises. Que son comunes. Teniendo uno de fuego tan fuerte... Este no me... Me ocupa espacio. Otro no, otro no. Teniendo este... Quitaré este. Destruirse. Venga, vamos a ver. Dadas. Arcos. 123, eh. A ver. ¿Qué tiene este? Constitución, que le da más vida. Claro. Si lo quito, pierdo vida. Pero bueno, fuerza. Bueno, en teoría, este está desde lejos atacando. Con lo cual, no... No debería tener problemas. Escudo, capitán. Bueno, por aquí parece que bien todo. Armas de dos manos. Oh, tía. No me quiero deshacer de algunas armas. Me voy a deshacer de las primeras espadas. Estaban chulas, eh. Por eso. Porque las puedo crear. Espada de dragón y maza de dragón. Seguro que van fuera. Y este... Este de ahí fuera también. Cileo Toro. Está guapo, pero... Tenemos que... Abrir espacio aquí, eh. Uh, 120. Tengo una espada que había creado yo. Las amarillas son las que creamos nosotros, eh. Que las podemos... Mejorar y modificar. Y a ver qué tenemos aquí, eh. Llevo equipado este. Bueno, pues vamos a las armaduras. A ver cómo vamos de espacio. 122, son las de vanguardia. Por favor. Por favor. Destruye. ¿Cuál tengo aquí? Una de 108. Pues vas a ir fuera No tienes nada especial Necesito algún casco de estos especiales Sombrero de Inquisitor Ahora lo voy a quitar Sombrero de Inquisitor Muy poco defensa No me sirve para nada ahora mismo a estas alturas Esto es lo que llevo Vaya, vaya ¿Qué me falta para tener esto? Salga Ah, es solo no Y el de 143 puesto Lo único que me pasa es el de 148 Explorado, reforzado Esto lo puedo quitar O comprar cuando quiera Accesorios Esto es de constitución para subirle la vida Vamos a subirle un poquito la vida Bonos de concentración Madre mía Ah, es la constitución Vale, sí Ponerle constitución a este Pues poco tonto, ¿no? Vamos a ponerle el collar este de 500 de vida Y vamos a quitarle Vamos a dejarla así Bueno A ver, ese escudo De 16 Me baja vida Pero aumenta resistencia A las espadas Y a la magia Vamos a darle Vamos a darle Yo diría que se puede subir ahí arriba ¿Cómo? Ahora lo veremos Me deja pillando Lo de sumulación Me ha repotado Pero además Además de bien Todo lo que cojáis Bueno será Se necesitan muchos recursos En este juego De recopilar, claro De formeo Y sí, se pierden horas Se pierde mucho más tiempo Pero Las cosas Si las queréis A ver esto Las cosas Tienen un precio Y en este caso El precio es el tiempo Bueno, bueno, bueno ¿Yo venía por aquí? ¿O por dónde he venido yo? Vamos a ver Sí, yo venía por aquí ¿Qué es esto? La azulita Oh, muy bien Sol, sol, sol Me queda ciego Uh, uh Los cañones ¿Qué es la puerta de ahí tan enorme? Tengo que pillar este Y seguro que es entrando Por esta cueva Aquí hay una misión Y aquí hay algo también Y una base Vamos a ir a la base Vamos a dejarla abierta Tengo cargada Si os fijáis Al lado del círculo De mis poderes Hay una barra finita Hay una línea finita Que hace Pues eso Es un especial ¿Vale? Ese es el especial El fuerte Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Me rido Leer Venga, venga, venga Asalto, castillo Ala de grifo Esto es un castillo Uh, qué bien ¿Y qué es todo esto? Vamos a utilizar el especial En teoría También les tendría Que quitar vida A estos Porque están usando Lidio rojo Pero es más efectivo Contra los demonios Minas de hielo Me están poniendo Aquí Bueno, paliza Se han llevado Raíces mortales Desmortales Gracias Toma, tronada Oh, minas Blasón Blasón Espera, espera ¿Qué es esto? ¿Casco? No Es un arma Voy a llevar Enquistador Porque está a punto De subir nivel Casi seguro Que si lo hubiera pillado Con el que tenía Que pillar Unas tranquilas Había podido Subir Bueno, sube 100 ¿Cuánto me queda? Dos Veinte mil Quinientos nueve ¿Vale? Vimos veinte mil Bueno Anda Esto es mejor Que el que Tiene puesto La La voy a pillar Bueno Un poquito mejor Tampoco Pongo esto Y Destruyo este No pasa nada Pelín mejor Bueno Bueno, pues vamos A por el campamento ¿Estamos de broma? A ver Uf Lo he pillado Campamento En teoría Que está por aquí Y cuando digo En teoría Es porque puede ser Piso de arriba Piso de abajo Ya veis Como son Los mapeados Los accionarios Regiones Hay Pues veinticinco O sea que Pequeñita la pantalla No No va a ser ¿Dónde estamos? Está lejos Ese campamento Está muy lejos Casi Mejor era Ir a por esto Examíname Que bicharraco Es eso de ojo Esta está por aquí Arriba Que busco Otro dragón No Bueno Pues hemos localizado Otro dragón Puedo decir Que hay diez dragones Porque me lo pone A matar El primer dragón Me ponía que Un número De dragones Y en teoría Hay diez Pero por aquí Vamos a subir Aquí arriba Me parece a mi Que vamos bien Y digo Me parece Porque esto Se está poniendo Pues a lo mejor No me parece Esto está por aquí abajo No está arriba Estará en un túnel Por abajo Paso de Belmonte No me han puesto La cantidad Que hay ¿Cómo te Coges el arma? Por donde está Ese arco Está el dragón Y que hay por ahí Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Pues sí Va a ser grande Esta pantalla Como todas Las que hemos hecho Hasta ahora No he visto Ninguna cortita Si nos pone una cosa Es por otra Qué raro Que crezcan aquí Las raíces élficas Raíz mortal Esta sí que quiero Muchas Que no tenía Los dos de sangre ¿No? Sí Bueno Estoy plantando En el castillo Los dos de sangre Para que no falten Piden mucho Igual que la La raíz élfica Para crear cosas Pues va muy bien Y aquí tenemos Y aquí tenemos Una cueva Por ahí hay algo Para reclamar Aquí arriba Justo Vamos a entrar Vamos a entrar A la cueva Pero Antes de nada Champiñones De profundidad Parecen costillas De un esqueleto Pero bueno Bueno La pieza Mosaico Que bien Y aquí estaba Lo que he buscado Dos de quince No hay Hay bastantes lugares Destacables En esta pantalla Barba Nacrófago Ay No puede ser Vamos a ver Que hay aquí Noventa y seis O no Bueno Me parece Poquísimo Cota de vanguardia Pesada Me la llevo Nunca se sabe Eso sí Va a crear Esos Engramas Va a crear Las armaduras A raíz De esos Engramas Vamos a ver Si podemos seguir Por el río Hasta donde Tocamos fondo Por curiosidad Buah Nada Por el río No vamos Bueno Tenemos un dragón En esta pantalla Sí Segurísimo Lo hemos visto Ahora tenemos Ahora tenemos Que localizar El sitio De su combate Y mira Lo que tenemos Aquí Qué niveles Serán A ver Unfe Sí Unfe Son flojos Segundo Tengo una cosa Para vosotros Y va a ser Muy divertido Muy divertido Adiós Vais Vais a volver A caer Toma Te remato Bum Y nivel 15 Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer